Laura de la Cierva, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. El año que viene se cumplen 100 años del primer trayecto del autogiro de Juan de la Cierva. Sí. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues bueno, vamos a ver, el proyecto surgió de una idea que el día del cumpleaños de mi padre, el 11 de julio, bueno, esto surgió todo hace 9 años, el 11 de julio, el día que fuimos a celebrar el cumpleaños, dijimos, ¿y por qué no hacemos volar el autogiro? Yo me fui a subirme al autogiro y dije yo, yo tengo que hacer volar esto. Vi un autogiro y dije yo, esto va a volar, seguro va a volar. Entonces yo le dije, papá, yo quiero que este autogiro vuele. Y bueno, nos pedían más de un millón y medio de euros, un montón de historias, y entonces dije, ¿por qué no hace yo mi propio autogiro? Entonces empezó el proyecto Juanito C30, que era construir un autogiro con la misma estética, pero... Un poco más pequeñito. No, no, no. ¿Igual de tamaño? Igual, igual, escala uno a uno, todo escala uno a uno. Y me propuse eso, así, en banda. Busqué mi equipo, busqué mis pilotos, busqué todo lo que yo quería para hacer volar a Juan de la Cierva. Pero bueno, la historia ha ido evolucionando un poquito más, y al final los Juanitos C30 se quedan en una escala estática, por así decirlo, en el IES Ángel de Alcantarilla de Murcia, que están haciendo esa réplica para que no sea volada, pero tenemos las escalas a menor tamaño para que sean voladas. Pero esas sí podrán volar. Esas sí podrán volar, sí. Sí, sí, estamos en ello, estamos en un poquito la idea. Luego también ahí en Valencia, yo es que ahora ya, como he luchado tanto por este proyecto, he luchado tanto por conseguir esa financiación, por esos ingenieros, por ese equipo, y no lo he conseguido, pero no me he rendido. Y entonces ahora ya estoy buscando pequeños Juanitos por ahí. Entonces hay uno en Valladolid y otro en Valencia, dos en Valencia, y tenemos otro en Murcia. Cuénteme un secreto. ¿Qué es el imaginario de Juanito? El imaginario, con R. El imaginario. ¿Qué es? Con R mayúscula. El imaginario de Juanito es un proyecto artístico creativo que surge de mi vena artística, que yo soy artista, soy artista de la calle, empecé pintando la calle, pues digo yo, ¿por qué no vamos a mezclar el arte con el aire? Y sobre todo, un proyecto que acerque a la gente, a lo que fue la creación de Juanito de la Cierva. Porque Juanito de la Cierva no solamente fue un ingeniero y un inventor, fue un artista del aire. Porque todo ello se basaba en la falda de una bailarina, que se movía para adelante y para atrás, ejecutando la articulación de arrastre, y luego ejecutando la articulación de batimiento, que es lo que le llevó a crear la aeronave más perfecta de tal historia. Entonces, pues yo dije, ¿por qué no voy a incentivar a los artistas a que hagan un proyecto artístico? basándose en eso. Me emociona hablar de ello. Hablemos de su bisabuelo. ¿Se valora en España la figura de Juan de la Cierva y su aportación al mundo de la aeronáutica mundial? No. Se valora más en toda Europa, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, se valora más allí que aquí. Pero ahora, ya de cara al centenario, ya la gente lo está empezando a valorar un poquito más. ¿Por qué? Porque se ha movido la cosa. Y porque ahora la gente, cuando yo empecé a volar, solamente había tres autoescuelas de vuelo. Y ahora han surgido, como los champiñones, casi hay 18 escuelas de vuelo en toda España. Entonces ya me dirás tú. Bueno, pero todo surge de ahí. Y el proyecto Juanito C30, que era la creación del prototipo, escala 1-1, se ha quedado en manos de unos, que son los que tienen el dinero. Pero la idea primogénea era mía. Era de hacer eso. Lo dejo claro. ¿Qué le parece a usted que algunos ayuntamientos se dediquen a retirar placas con el nombre de calles de Juan de la Cierva? ¿O que el ministerio retire el nombre de los premios nacionales de Juan de la Cierva? Y ese tipo de cosas por considerar que su bisabuelo era un franquista. Juan de la Cierva fue el único franquista que no conoció a francos. Es así. Juan de la Cierva no conoció el franquismo. Juan de la Cierva no quiso entrar en política. Juan de la Cierva se le propuso formar parte del gobierno, formar parte del gobierno regional de Murcia. Y él no quiso. Él se centró en su tema de aeronáutica. Él solamente tuvo que salir de España, exiliarse de España para crear sus prototipos, dejando a su familia abandonada. Que se tuvieron que ir a Bayona, que se tuvieron donde nació mi abuelo Carlos. y también sufriendo el fusilamiento de Ricardo de la Cierva en Paragüellos de Jarama. Él nunca se pronunció. No tuvo nada que ver con el franquismo. A él solamente era el mayor exponente a nivel europeo o mundial de aeronáutica. Entonces a él le pidieron un apoyo de cómo podemos conseguir esta bien para tal, para cual. Eso es lo que tuvo que ver Juan de la Cierva con el franquismo. Juan de la Cierva no tuvo nada que ver con el levantamiento militar que hubo. No tuvo nada que ver. Y es más, murió antes del franquismo. Y su hermano también. ¿Y qué le parece que la ignorancia de estos gobernantes retienen las placas con los nombres? ¿O por ejemplo que se nieguen a poner el nombre de su bisabuelo al aeropuerto de Murcia? Pues mira, ahí te lo puedo decir de primera mano. Porque yo estuve el día que se le puso al aeropuerto de Murcia, se le puso aeropuerto internacional de la región de Murcia cuando yo llevo muchos, muchos, muchos años luchando por que se le ponga aeropuerto regional de Juan de la Cierva. Y no quisieron ni dejar hablar al rey porque el rey me envió una carta personalmente diciendo, Laura de la Cierva está invitada a usted a presentar la inauguración del aeropuerto Juan de la Cierva y eso es una cosa que han llevado a los políticos muy mal, muy mal, muy mal llevado. Es una cosa que hay que repetirla, hay que reinaugurar ese aeropuerto con el nombre de mis abuelos Juan de la Cierva y con el reconocimiento que ellos se merecen. Veo que usted es una admiradora del trabajo de su bisabuelo pero es también admiradora de grandes personajes de nuestra historia aeronáutica como Amelia Earhart. Sí, sí, Amelia. Me imagino que sí. Pero también de otras personas que no se han dedicado al mundo del vuelo como Coco Chanel. También. ¿Y a qué se debe esa afición? Bueno, pues digamos que Coco Chanel fue, bueno, tanto Amelia Earhart como Coco Chanel, pues empecemos por Amelia. Amelia fue una mujer que rompió los cánones del vuelo de la mujer en alto giro con el estilo que tenía, cómo vestía, con su estilo de todo que me recuerda mucho a mi bisabuelo con su corbata porque él iba pilotando sus alto giros con su corbata y yo veía a Amelia y parecía una modelo subida ahí en el alto giro. Fue la primera mujer que voló en alto giro. De hecho, dejó su luna de miel para irse a volar en alto giro a recorrer el mundo gracias a, no sé, la primera mujer que voló en alto giro. Y luego Coco Chanel fue la mujer que desencorsetó a la mujer en el tema de que llevaba los corsets, las crinolinas y todo lo que a una mujer le quitaba la libertad y le puso pantalones, le puso con cortinas de su casa, hizo sus trajes, hizo sus estilismos y bueno, pues a mí eso me inspiro mucho. Lo primero, para hacer el síndrome Coco, que es mi marca, mi firma, que es como por fin nos desencorsetamos y luego lo segundo, que es como para hacer estilismo de la mujer en el aire, que una mujer también tiene derecho a volar y no es porque sea mujer o hombre, que yo no diferencio, pero sí me gusta mucho el estilo de Amelia Earhart y de Coco Chanel. En España, los políticos especialmente, no valoran la figura de su bisabuelo, pero supongo que las fuerzas aéreas españolas sí lo hacen, los pilotos y aviadores españoles también lo hacen y me imagino que usted en esta iniciativa de rescatar la figura de su bisabuelo encuentra mucho apoyo en el sector. No. ¿Tampoco? No, ojalá encontrase más, ojalá encontrase más, pero cuando se propone desde una forma, desde un estereotipo que sea militar o que sea tal, sí lo encuentras, pero desde una plataforma que sea estereotipo de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, aquí se rasca el bolsillo de quien quiere y en eso no he tenido apoyos, ninguno, apoyo ninguno. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Qué es lo que se propone? Pues los próximos son volar esos autogiros en el centenario, que da igual porque ya me están plagiando el proyecto, ya me lo están plagiando los que tienen dinero, los que se gastan las perras y los que quieren quitar de en medio la excelencia para ganarse la imprudencia, pero me da igual y bueno, los próximos proyectos son esos, hacer esos autogiros y sobre todo, no por ahí, y sobre todo que mi bisabuelo Juan de la Cierva tenga el nombre que tiene que tener y que no estén mal vendiendo sus bienes, que no estén quitando sus residencias, que no estén quitando todos los bienes que tienen porque yo estoy recuperándolos, he recuperado los archivos documentales de Murcia, he recuperado los nombres que tiene en muchas calles, he recuperado un montón de cosas, cosas que no han hecho nadie y eso es lo que yo quiero que quede. Y eso queremos nosotros, reivindicar la figura de Juan de la Cierva. Don Carlos Lacasti.